En el pasaje de la primera lectura del día de hoy, el apóstol Pablo nos está dando una preciosa enseñanza sobre la relación entre la ley y la fe. Esta enseñanza tan valiosa nos va a ayudar también a comprender la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o también entre la alianza que Dios selló con su pueblo a través de Moisés y la nueva y eterna alianza que Dios ha querido sellar con su pueblo a través de la sangre de su propio Hijo, su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña Pablo concretamente? Que la ley era buena y tenía una función, pero que la ley no era todo. La comparación que él utiliza es la del pedagogo. Llamábase pedagogo aquel empleado, diríamos hoy, pero en el lenguaje de la época era realmente un esclavo, aquel esclavo que tenía la misión de dirigir y acompañar a los niños para que fueran a la escuela, de la casa a la escuela. Ese trayecto pues solía hacerse, por supuesto, caminando. Y el papel de este esclavo llamado el pedagogo era precisamente el hacer camino con los niños. De hecho, pues eso es lo que quiere decir etimológicamente pedagogo. País, paidos, en griego significa niño. Y esa raíz que encontramos en el gogé es el camino. El pedagogo es el que hace camino con el niño. El que acompaña el camino del niño. Bueno, entonces nosotros éramos como niños, como niños extraviados, como niños idólatras. Y nosotros necesitábamos, necesitábamos un pedagogo. Entre otras cosas, ¿por qué se utilizaba ese servicio de los pedagogos? Pues para darle algo de seguridad a los niños. Pero también porque los niños traviesos siempre suelen ser. Tal vez se iban de casa y se supone que iban para la escuela, pero luego no llegaban a la escuela. Se quedaban jugando, se quedaban, qué sé yo, corriendo, saltando. Se iban para otra parte, satisfacían su curiosidad. Entonces, el pedagogo era al mismo tiempo alguien que ayudaba y alguien que cuidaba. Es una comparación muy brillante la que utiliza San Pablo. Porque fíjate que el pedagogo tiene una función positiva, que es la de guiar hacia la escuela. Pero también tiene una función que podríamos llamar correctiva. Y que consiste básicamente en no dejar que los niños se extravíen. Incluso reprendiéndolos, si así fuera necesario. Con esta claridad, vemos cuál era el papel de la ley. Y mostrándonos lo que es bueno y lo que es malo, la ley, fundamentalmente la ley de Moisés, y muy particularmente los diez mandamientos, nos prestan un enorme servicio. Un precioso servicio que consiste en ayudar a reconocer qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos evitar. Ese es un gran servicio. Pero el pedagogo no podía darnos la plenitud. Lo mismo que aquel esclavo de antiguos tiempos podía guiar a los niños a la escuela. Pero luego el pedagogo no podía darles lo que sólo la escuela podía darles. Eso es lo mismo que está diciendo San Pablo. La ley no puede darnos lo que solamente la unión con Cristo a través de la fe puede darnos. Y esto se relaciona con la antigua y con la nueva alianza. Efectivamente, encontramos en la antigua alianza que hay una iluminación, una claridad en la conciencia sobre lo que es bueno y es malo. Y esto nos lleva por un camino de arrepentimiento. Y esto nos lleva por un camino de conversión. O por lo menos de conciencia de que necesitamos conversión. Por eso dice San Agustín, necesitábamos de la ley para suplicar la gracia. La luz que nos da la ley, es decir, la luz sobre lo que es bueno y malo, le hace descubrir a uno con meridiana claridad que uno está mal en muchas cosas. Y cuando uno descubre que uno está mal en muchas cosas, tiene mejor disposición para recibir el regalo de la gracia, del amor de Dios, del perdón y la transformación que sólo da Dios. Y esa es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la relación entre la ley de Moisés y la gracia de Cristo. La ley de Moisés ya prestaba un servicio, un servicio al darnos cierta claridad sobre lo bueno y lo malo. Nos guiaba y a la vez nos restringía. Pero llegamos a la fe en Cristo y nos damos cuenta que esa plenitud, que solamente proviene de la unión con Cristo, deja por supuesto muy atrás todo servicio que pudiera prestar el pedagogo, todo servicio que pudiera prestar la ley. Esa es la grandeza. Esa es la grandeza de nuestra fe cristiana.